hola metaleros y metaleras bienvenidos a metal remains backstage mi nombre es manuel y me acompaña como siempre mi compañero carlos cortez hola cómo estamos y también jaime y get se de la banda ocho calacas buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches y donde ustedes es buenas tardes y buenos días bueno qué bien qué gusto de ver en este canal más hombres con barba porque aquí siempre me siento yo solo con mi compañero nada de pelo en la cara muchas gracias por invitarnos a tu show y estamos muy agradecidos de hacer esta entrevista con ustedes y pues ahora sí que pregúntenos bueno vamos a empezar con una pregunta a veces no parece pero hay quienes dicen que es difícil contestarla vamos a ver a ustedes qué les parece qué tipo de música han estado escuchando últimamente hoy pensaba que era de matemáticas y que no ya valió madre esos son difíciles pero no a mí me gusta desde el rojo obvio a la salsa hace cuenta que en mi una clase de música porque me aburro cual yo también empezando con el rock metal por cashmere todo eso siempre me ha gustado mucho y también este escucho cumbias reggae un poco un poquito de todo es algo que le añade un sabor muy especial a su banda porque no es un solo género no se enfrascan en un estilo musical sino que se ve que esas influencias están también presentes en su música y eso es lo que los los distingue de muchas otras bandas así es la música es este universal que digo que hay que escuchar de todo un poquito se abre el panorama mucho nosotros en nuestro programa aquí en metal remains somos un medio que pues somos especializados digamos en actos de metal de todo tipo y de todos los subgéneros y hemos disfrutado mucho la música que ofrece ocho calacas debido a esa fusión no de la que estamos hablando esa fusión ecléctica de géneros como ska ritmos latinos y hardcore que están presentes en sus composiciones podrían compartirnos con nosotros cómo es que llegaron a encontrar la identidad musical de la banda con elementos tan diversos lo que te puedo decir es de que cuando nosotros empezamos a hacer la banda no teníamos un sonido definido pero nos gustaba el está porque un ritmo alegre donde toda la gente lo disfruta donde todos bailan pero como tenemos este mucho como Jaime yo el que toca la trompeta el bajista incluso somos de influencias metaleras porque es lo que escuchamos mayormente del tiempo lo quisimos hacer un poquito diferente con un poco de gritos las guitarras un poco más fuertes y así fue como empezó a hacerse el el estilo que es ahora ocho calacas claro el escakor si así le pusieron en realidad nunca nunca nosotros nunca dijimos vamos a hacer escakor de hecho así como dice jet set empezamos a tocar de hecho teníamos hasta timbales teníamos congas al principio éramos ocho por eso ahí sale el nombre ocho calacas con el tiempo quedamos solamente siete ya nunca volvimos a agarrar a otro porque nos decimos de las percusiones ya no traemos congas ni traemos timbales pero como fue pensado el tiempo hasta fue evolucionando y creciendo lo que es ahora ocho calacas y quedó esta combinación de ritmo latinos con metal con ska con punk con trash un poquito de todo y es lo que estamos haciendo ahorita muy bien muy bien nos llama mucho la atención el hecho de que siendo una banda sentada en eeuu en california no para ser específicos decidieran incorporar letras en español en sus canciones podrían contarnos cómo es que llegaron a esa decisión de cantar en español y no en inglés pues para mí muy fácil y me imagino que para jayme también me nace así es como nos nace somos estamos muy influenciados por la música latina como lo acabas de decir y nos gusta mucho la música este somos así ese tipo de personas que diario estamos pensando en música cuando hablo con jayme es pura música música entonces este nos nació nos nació incluso jayme cuando recién empezamos la la banda él ya tenía las letras escritas en español y ahí fue donde nos empezamos a agarrar el estilo cuando empezamos yo no cantaba yo tocaba las congas y que se tocaba los timbales y uno de los dos éramos y uno de los dos éramos los vocalistas había otro chavo que toca el bajo era un hobby hay que juntarnos y es jam y no es jam eso entonces nomás teníamos como dos rolas que tocábamos nomás para pasar el tiempo y el bajista me acuerdo que dice no por ahí tienen otras ideas o unas canciones a ver saquen algo y le dije no pues de hecho si yo a mí me siempre me ha gustado escribir y le presenté unas rolas que tenía más que nada eran como poemas eran cosas que escribían una libreta nunca me imaginé que iban a hacer canciones y se las presenté y pues ya eran todos en español es mi primer lengua yo soy mexicano nací en méxico entonces pues se me hace fácil escribir más fácil es español como dice gente me nace me nace del corazón es una rola y no pues de ahí salió ahí seguimos le presenté una rola luego la segunda pues ya tenía toda una libreta llena de rolas y ahí le seguimos y hasta la fecha seguimos escribiendo en español le combinamos poquito inglés en unas que otras rolas pero casi no mucho es importante creo yo que así como las influencias musicales son variadas las influencias culturales en las que están envueltos también son diversas y esta mezcla de culturas yo he estado en eeuu y he estado en los ángeles y en california y pues es algo que se vive diariamente y en todos lados sobre todo si tienes familia por ahí así que es imposible separar una cosa de la otra y algo en lo que me lleva a mí a preguntarme cómo han sentido ustedes que es la aceptación tanto del público que está en eeuu como el público que está en otros países como en méxico fíjate que normalmente aquí este pues por lo mismo que tú lo comentas estamos en los ángeles sólo pues el inglés es el idioma que más se usa con nosotros cuando empezamos a cantar en español y todo fuimos muy bien aceptados a los ángeles con la gente que normalmente que va a nuestros shows y en méxico ni se diga cuando fuimos y tocamos por una hora de méxico la gente salga las canciones y nosotros nos quedamos como órale qué buena onda que les gusta la letra lo que escribimos y de que hablamos de las canciones y pues somos un tipo de personas llenos de energía me entiendes sólo les transmitimos las canciones igual en las canciones como en vivo y la gente bien aceptado que nos ha tenido como la música en español si algo bien curioso y bien interesante es que aquí en lo que es la escena de los ángeles de la escena de california hay muchas bandas y muchas cien doscientas bandas la mayoría de los músicos son chavos nacidos aquí pero con raíces hispanas y entre ellos y entre bandas todos hablan inglés pero sus letras las en español y eso me quedas y me dio órale qué pedo sea están como representando de dónde vienen y eso es algo muy bonito porque no se ha perdido esas ganas de decir somos hispanos vamos a cantar en español de hecho hay cantantes que su primera lengua es el inglés y todas sus rolas también sólo en español y está bien loco porque pues en la segunda que nosotros quedamos ahí al mero al mero chingadaso entonces todo funcionó bien las líricas de sus canciones gravitan alrededor de diversos temas diversos tópicos algunas tratan sobre cosas de ciencia ficción otras sobre tradiciones culturales como el día de los muertos en méxico otras hablan de las relaciones humanas y en muchos casos sobre la inmigración hacia los estados divididos de américa y los problemas que conlleva vivir en un país sin igualdad de condiciones para todos no entonces qué les motiva a escribir sobre tantos temas diferentes pues yo creo que la motivación que tenemos más que nada es porque lo hemos vivido porque hemos tenido experiencias porque nos gusta hablar de las cosas que pasa uno en la vida cotidiana lo que de verdad está pasando alrededor del mundo eso es lo que nos lleva a hablar como de las fronteras o del gobierno o de los policías a veces son las canciones son de amor para una pareja para alguien con el que tú has tenido una experiencia y la quieres transmitir a través de la función de la música es por el cual siempre hablamos de todo y a veces pues uno le cambia ponemos unas que otras canciones que tenemos ahí que las escribo yo donde hablo así como dices de ciencia ficción cosas que se me vienen a la mente y las hago canciones no entiendes y como tenemos el variante para que haya un poquito de todo así como el ritmo hay de todo también en las letras hay un poco de todo que no habla uno de lo mismo la diversidad no ante todo y uno como inmigrante son cosas que nos han pasado me entiendes simplemente lo ponemos en papel y se hace hemos tenido la suerte y la fortuna de que hemos podido hacerlo música hemos podido hacer una canción pero en realidad son historias que pasan que me han pasado a mí a la mujer a mí a mi familia y me hace que la gente se identifica con eso porque no somos los únicos me tiene unos como inmigrante pues viene uno que a chingarle a trabajar a tener una vida mejor para para pues para tus hijos o para tu familia para tu madre me tienes entonces son cosas que nos han pasado que hemos vivido entonces a veces uno no puede decirlas y se hace más fácil cantarlas hacer las músicas nos ha hecho fácil hacer eso escribir de lo que pasamos día con día sí claro son vivencias no propias sí exacto y así como tú dices muchos nos identificamos porque o se ha vivido algo similar o conoces a alguien que ha pasado por algo así entonces es algo que se ve bien de cerca no sí 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 pero también le echamos de todo como dice headset hay 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 canciones de amor hay canciones de ficción entiendes que también hablamos de otros temas para que también la gente no se aburra diga nada es que ponen nomás pura pinche política no le echamos de un poquito muy bien estamos a la víspera del lanzamiento de su tercer disco que lleva por título fronteras y aquí está mira se los presento a muy bien excelente son 12 temas incluye un un dvd con un acústico que hicimos en el tiempo de la pandemia a incluye también unas entrevistas son como un pequeño documental a que pues se trata de la banda quiénes somos de dónde somos que nos gusta bien todo incluido ese viene el álbum cd también hicimos el vinil que es el vinil el grande con todo el álbum entero y también viene en el paquete vinil de siete hinches que es a dos canciones que es mutante y una canción que hicimos de café tacuba es un cover que se llama borrego lo hicimos con con muchas ganas porque café tacuba es una bandota entonces yo creo que si vas a hacer un cover lo tienes que hacer con muchas ganas si no mejor ni te metas entiendes y a nos nos gustó nos gustó como salió le metimos nuestro estilo y lo hicimos en un cengo que también viene en vinil y es un paquete de tres de tres discos pero igual puedes comprarlo individualmente muy bien cómo fue el proceso creativo del álbum fronteras este álbum lo hicimos estructura musical con las letras y todo sí tuvimos que trabajar un poco en él porque este es nuestro tercer álbum el primer álbum que sacamos nos fue muy bien el segundo fue que yo de radio y fue un álbum un poquito diferente en este álbum que hicimos combinarlo del primer álbum y del segundo álbum de sacar un álbum con más sabrosura con un poco de metal un poco de todos o nos dedicamos un buen tiempo en él nos dedicamos un buen tiempo pero estamos muy contentos con lo que acabamos de hacer y muy felices de estar aquí este esperando el 25 a que todos salgan en todas las plataformas y todo y a ver la gente qué tal cómo se les hace sí claro el 25 de marzo sale fronteras nosotros hemos escuchado los cuatro singles los que han sacado y y todos están muy buenos nosotros los hemos disfrutado mucho así que tenemos expectativas de que el disco va a estar buenísimo de principio a fin no me puedo morir cuando a mí a mí del en lo personal me gusta yo creo que es uno de los mejores trabajos que hemos hecho porque como dice headset nos tomamos nuestro tiempo aparte de la experiencia me entiendes el tiempo te da más experiencia no nada más musicalmente sino si también cuando te metes al estudio a grabar pues ya llegas con más sabiduría me entiendes puedes meter cambios le puedes meter básicamente lo que tú quieras de hecho el álbum ya estaba listo en el dos mil diecinueve ya lo habíamos terminado de grabar todo pero cayó la pandemia y lo íbamos a hacer release en marzo del dos mil veinte pero no se pudo por la pandemia pero creo que nos fue mejor yo creo que el destino ya lo tenía ahí para nosotros porque nos esperamos no tuvimos otra otra opción más que esperarnos pero fue cuando nos recogió ahora la nueva disquera que es atomic record entonces pues mucho mejor nos esperamos sin querer queriendo tuvimos la fortuna de que este este nuevo levo nos escuchó y nos vio y dijo no pues yo los quiero y ahora estamos con atomic fire que son ellos son de alemania pero nos recogieron a nosotros y pues estamos muy 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 pero muy contentos precisamente de eso les iba a preguntar fronteras este tercer trabajo de ustedes será lanzado a través de atomic fire records es una disquera que tiene a bandas como agnostic front amorfis mesuga helloween opet y muchas otras bandas que son muy reconocidas en los círculos del metal este sin duda es un gran paso en la carrera de ocho calacas cómo fue que se logró este objetivo y cuáles son sus expectativas ahora que están con atomic fire records es un sueño es de cuando como músico siempre sueña no en en cosas en el próximo paso el próximo paso me entiendes entonces ahora que nos firmaron pues qué te puedo decir estamos bien contentos estamos trabajando bien duro nos recogieron un label que es metal me imagino que porque tenemos muchas canciones que son muy muy hardcore me entiendes pero igual tenemos el otro lado suave de ocho calacas así que es un poquito todo y pues estamos muy emocionados nuestro manager que es des él es el cantante de driver's driver y también tiene su management company que es de rojo en nuestro manager y él nos presentó con atomic fire y cuando atomic fire nos escuchó nos dijo no pues sabes que ámonos me los halo y pues qué te puedo decir estamos bien emocionados sí es definitivamente un gran paso y es bien curioso que cuando uno se va a la página web de atomic fire records y ve el listado de bandas la primera que aparece es ocho calacas qué bueno ni yo ni yo sabía eso pero bueno qué bueno saberlo yo creo que esa es una estrategia una estrategia al nombrar en la banda con el número porque eso les le va a permitir estar siempre encabezar delante de la hace las listas alfabéticamente adelante nosotros hemos disfrutado cada uno de los vídeos de los singles que han sacado del nuevo álbum hay alguno en particular que a ustedes les guste más por algún motivo a mí me gusta mucho mutante porque es yo creo que una de las más pesadas que tenemos y yo hago coros así que descanso en esa rola viene bien viene bien los gritos metaleros y no aparte me gusta el ritmo me gusta que es fuerte porque nos gusta el metal entonces esa la disfruto mucho escuchar y cuando vi el vídeo yo creo que es uno de mis favoritos porque está así medio loco con el vato mutante que anda ahí echando gateante todo ese pedo me gustó mucho sí sí de hecho ese fue el primer vídeo que nosotros vimos de ustedes y fue como les conocimos a través de ese lanzamiento que nos cuentas sobre el concepto detrás del mismo y cómo hicieron para grabarlo porque está de una calidad cinematográfica la que se tiene canción habla de un mutante que viene a la tierra en busca de un cerebro es algo que yo pues escribí así porque me gusta mucho los a los animates como las caricaturas podemos decir entonces de ahí viene el concepto la idea y lo tratamos de hacer algo así como este maligno con el mutante que estuviera oscuro me entiende así como el mal vamos a decir eso la idea viene también de la persona que nos ayuda a grabar que es un amigo muy buena con nosotros y pues el las vestimentas y todo pues se basa un poco de negro o lo oscuro a la como va la canción ruda me entiendes gracias que tuvimos la suerte de conocer a este gran director es se llama vicente él hace vídeos para que trabaja con el con el label de con management con oracle entonces nos los presentaron y haz cuenta que fue el primer vídeo que hicimos ahora si es más profesional se puede decir más de calidad anteriormente pues nosotros hacíamos todo a lo que teníamos a la mano me entiendes pero ahora con el nuevo manager que tenemos pues se puede decir que tuvimos oportunidad de hacer algo mejor algo profesional y nos presentaron a este muchacho que se llama vicente y él nos dijo sabes que tengo un estudio tengo este lugar tengo actores tengo un make up artist tengo todo vámonos y así es como empezamos a hacer y ahora los vídeos que hemos hecho últimamente haz de cuenta que todo pues empezó a crecer por eso que estamos bien emocionados porque como tú dijiste anteriormente es el próximo paso y es un gran paso y creo que se ha notado definitivamente se ha notado para finalizar esta carla les gustaría enviar un mensaje a quienes están viendo este vídeo muchas gracias por estar escuchando tu programa a toda la gente metalera que pues normalmente está este estilo de música que no es muy conocido espero les gusten y que nos apoyen especialmente porque lo hacemos español y pues mandar un mensaje a todos los metaleros que sigan rockeando no sí gracias a ustedes por el espacio por la oportunidad por tenemos aquí muy buenas preguntas esperamos que les guste el nuevo disco que estamos haciendo y que cuando vayamos para nueva york o para allá para madrid nos conocemos en persona y que que nos reciban con las con los brazos abiertos porque lo que hacemos va de aquí del corazón para todos ustedes bueno muchas gracias claro que sí los recibiremos muchas gracias a metal remains por esta oportunidad de platicar y charlar con ustedes un saludo a todos los metaleros hispanos que andan por allá por nueva york y por madrid compren el disco cabrones escuchenlo ahí va a salir 25 ocho de huevos puro pinche metal loco bueno pues muchas gracias a todos por ver este vídeo apoyen a ocho calacas síganles en sus redes sociales miren sus vídeos que están muy bien sobre todo el de mutante que es el más reciente y hablamos que está muy bien realizado no se olviden de comprar su disco que está próximo a salir este 25 de marzo fronteras y lo pueden escuchar también en servicios de streaming pero compren lo que esto pues ya ven que hay ediciones de lp para los que son cosec coleccionistas que están muy bien así que muchas gracias ocho calacas esperamos verles próximamente tocando en vivo en todos lados porque yo considero que este tipo de música es una música que va a pegar muy bien en todas partes así que los esperamos pero mientras tanto ¿Qué pasó Getze? ¿No te vayas? Se perdió el señal No, se me desconectó Yo creo que son los mutantes que están ahí interfiriendo Si Si Si